bueno dices que rota yo de todas formas la verdad es que aquí no veo nada no sé si tal vez porque tengo un ordenador muy pequeño pero bueno a ver eso depende de cómo tengas puesta la textura de imagen en este caso por ejemplo vamos a hacer una cosa imaginemos que está en la pantalla y que le queremos poner primero un material modo objeto material para eso casi es mejor abrir el saber editor y pinchamos aquí o aquí es lo mismo exactamente lo mismo cuando pinchas el nuevo se crea un material a este material le añaden la textura añadir una textura de qué tipo de imagen vale esto va a la base color y abrimos la imagen si por ejemplo aquí tengo unas de cristales rotos vale cuando pones esto así en depende siempre del mapeado que tengas el mapeado está aquí en la derecha en las propiedades del objeto donde pone v map este mapa sale normalmente por defecto cuando pones una primitiva o sea un cubo una espera o una susana de estas lo puedes borrar y hacer uno nuevo que sería entrar en modo de edición seleccionar lo que tú quieras en este caso pues a lo mejor es pronto nada más letra u y se hace un rap o un reset si quieres esta misma textura repetida en todas las caras vamos a hacerlo en todo entero letra u y un reset esto si abres una ventana del editor verás perfectamente el recuadro que tenga seleccionado como lo tienes dijésemos colocado si tienes a lo mejor que modificar algo que es más estrecho lo quiere más para arriba lo puedes modificar desde aquí si no un un reset o un rap un rap en un rap seguramente lo tienes que encuadrar vale se entiende no esta parte una vez lo tienes puesto para que no dijésemos no se mueva le tienes que indicar que esta textura que tienes aquí puesta en esta apuesta de en forma uv y entonces lo que se hace es añadir una entrada de coordenada de textura donde le indicas que es el uv o sea lo que hemos hecho ahora es un uv hay varias formas de poner el problema que a lo mejor tiene es que si la ha puesto vista cámara cuando tú mueves la cámara se mueve la imagen entonces eso no es lo que buscamos o vista ventana que tampoco en todo caso sería o genera te o v el uv que hacerlo vale y entonces ahora mueva lo que muevas siempre va a quedar la imagen clavada supongo que es el problema que te pasa es que a lo mejor lo tienes puesto de otra forma a ver no sé es que aquí ahora no se va a ver a fin en render no se va a ver entonces si pones el uv en teoría se tiene que ver todo bien mira esto de los aves o sea él hay el sadder editor aquí mira esta ventana y ya te digo o sea primero pone la textura y luego en la entrada hay una para textura de coordenada si tiene más de un uv en puesto entonces sería poner este y con el nombre del uv o sea el nombre del map si se llama vamos a ponerle aquí 123 esto sería ponerle aquí el v pero indicándole que es el 123 a lo mejor si tienes más de uno claro se entiende de momento nada más